Gracias, muy amable. Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, es para mí un gran honor dirigirme a ustedes, sobre todo en este tema, donde es evidente que todos estamos de acuerdo con las modificaciones constitucionales que están dirigidas a beneficiar a nuestros pueblos indígenas, a los grupos indígenas y a los pueblos originarios. Sin embargo, existe una realidad que no podemos dejar de lado, y es que en estos pueblos originarios y grupos indígenas, existen personas con discapacidad que no han sido tomadas en cuenta y que históricamente, pese a los avances de la sociedad, siguen quedando marginadas de todo beneficio que se maneja en el desarrollo de un país. Sin contar con la cuestión cultural con la que nos vamos a enfrentar, porque no solamente es cambiar la Constitución, sino es cambiar el estigma y cambiar esa visión que tenemos de nuestros pueblos indígenas, de nuestros grupos indígenas y nuestros pueblos originarios. De la noche a la mañana no vamos a cambiar esa visión cultural con que se les ha visto y se les ha tratado, y mucho menos a las personas con discapacidad, que son personas que conforman el último eslabón de la cadena de desigualdad que existe en este país. De cualquier otro grupo social que ustedes se puedan imaginar, siempre habrá una persona con discapacidad que se encuentre en las peores condiciones. sean mujeres con discapacidad, indígenas con discapacidad, migrantes con discapacidad, niños con discapacidad. Entonces, estamos haciendo una iniciativa, pero estamos volviendo a dejar atrás a grupos que forman parte de los diferentes sectores de la población, porque la discapacidad es un tema de carácter transversal, que afecta no solamente a los diferentes sectores de la población, sino que de igual manera afecta a los diferentes estatus de la sociedad. Tanto gente humilde, como gente rica, como clase media, existen personas con discapacidad, y la solución es exactamente la misma para todos los grupos vulnerables. Una revolución cultural que nos permita ver a nuestros semejantes en su justo medio, que nos permita vernos, primero, como seres humanos, como sujetos de derechos y de obligaciones. No podemos creer que esto es un privilegio. No basta con decir que esto es una causa de justicia social. 500 años parecen muchos, pero desde la historia de la humanidad existe la discapacidad. Y hasta cuándo vamos a tomar en cuenta a todas esas personas que hoy viven con algún tipo de discapacidad. Y les recuerdo que la discapacidad la tienen la posibilidad cualquier persona de adquirirla. La discapacidad se da en un segundo, se da en un accidente, se da en un fenómeno natural, se da simple y sencillamente por la genética que se combina al nacer una persona que, bueno, sabemos que también la discapacidad viene siendo genética. Entonces, lo que yo les quiero invitar es que, claro, celebremos que estamos dando un avance a nivel constitucional, pero no todo lo que está en nuestra Constitución se da por magia. Tenemos que hacer no solamente una difusión y llegar a las personas a las que va a beneficiar esta reforma. Ahora, aquí hay compañeros indígenas, pero sumándolos a todos, son una minoría en cuanto a los millones de indígenas que se pretenden beneficiar con esta reforma. Tenemos que hacer que estas personas conozcan sus derechos y los exijan, porque si no exigimos los derechos, de nada nos sirve que estén en la Constitución. Y si las personas con discapacidad siguen siendo excluidas, seguiremos marginando a cerca de 21 millones de personas con discapacidad. Por eso, compañeras y compañeros, yo los invito a que, después de que sea aprobada esta iniciativa de ley, esta reforma a la Constitución, tengamos presente en las leyes secundarias que existen 21 millones de personas con discapacidad, que requieren de condiciones de igualdad para ejercer libremente sus derechos. Celebro el avance que tenemos, pero no hemos resuelto el problema. Tenemos que trabajar duro para ser un México de iguales. Muchas gracias. Gracias, diputado. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado.